Entre tanto, la Semana Santa es universal y la celebran las diferentes congregaciones religiosas y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días no es la excepción y en esta ocasión nos explican cómo son sus celebraciones y las actividades a desarrollar durante la Semana Mayor. La Semana Santa se celebra a nivel mundial y vamos a conocer cómo se celebra en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Para recordar todo el esfuerzo que Él hizo como líder nuestro y a su vez también por su expiación, su sacrificio y su resurrección, un evento trascendental que es la razón principal de la por qué nosotros conmemoramos esta fecha. ¿Qué diferencia hay entre las costumbres de la Iglesia de Jesucristo con otras iglesias? Más que definir diferencias es el común que manejamos con ellos, que creemos en Jesucristo, que sabemos que Jesucristo a través de su sacrificio expiatorio, renombramos no el simple hecho de que murió, sino que también que vivió vida recta y que resucitó. Y que de eso nos da una experiencia a nosotros, una, para poder tener la oportunidad de perdonar el perdón de nuestros errores y la capacidad que nosotros también podemos adquirir a perdón a las demás personas. Poder ver que en Jesucristo nosotros podemos entender, tener una esperanza de vencer nuestras debilidades, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones y encontrar en Jesucristo la fe, la esperanza y la felicidad y el gozo, que eso representa seguirlo a Él. ¿Hay alguna actividad especial o diferente que realicen en Semana Santa? Bueno, la Semana Santa es para recordar esa conmemoración del sacrificio expiatorio de Cristo. Sin embargo, para nosotros como santos de los últimos días, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, consideramos a Jesucristo como una fuente de instrucción todos los días del año. Sin embargo, en esta semana hacemos cierta relevancia por el hecho de conmemorar ese hecho y que es tradicional. Nosotros nos unimos a los otros hermanos de las otras denominaciones para que podamos considerar el valor esencial de Jesucristo. Queremos aprovechar en esta ocasión el hecho de que podamos invitar a todos los hermanos a venir a nuestros centros de reuniones. Como es una semana especial, hemos preparado mensajes especiales, música especial, himnos especiales que enfocan la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Y a la vez queremos animarles que les vamos a atender y les vamos a tratar bien. Para mayor información que tenga que ver con los centros de reuniones, les invitamos a entrar a la página de la Iglesia, venidacristo.org. Van a haber varias actividades, los horarios que van a estar ustedes acá, reunidos en esta Semana Santa. El día de la Resurrección, es verdad. Entonces, en ese domingo específicamente nosotros vamos a tener reuniones especiales con el afán de hacerles transmitir un espíritu especial de la trascendencia de lo que representa Jesucristo para los santos de los últimos días. Desde la ciudad que endulza Honduras, les informó Douglas Padilla, Vía Visón siempre junto a ti.